Tengo el honor de declarar abierta esta sesión ordinaria del Consejo Permanente. Antes de considerar los asuntos contenidos en el orden del día de hoy, quisiera aprovechar la oportunidad para felicitar al pueblo y gobierno de Ecuador por la celebración de su Día de Independencia el pasado 10 de agosto. Pongo ahora a consideración de este Consejo el proyecto de orden del día, documento CP barra OD punto 2032 barra 15. Si las delegaciones no tienen objeción, procederemos a adoptarlo tal y como fue propuesto. Parece ser ese el caso. Adoptado. El día de hoy, estimados colegas, vamos a darle la bienvenida al señor representante permanente de Antigua y Barbuda, el señor Ronald Sanders, quien presentó sus credenciales el pasado 10 de agosto. El embajador Sanders trae consigo una amplia experiencia y conocimiento como diplomático, empresario e intelectual. Antes de venir a Washington, D.C., fue investigador en el Instituto de Estudios del Commonwealth de la Universidad de Londres y en el Massey College de la Universidad de Toronto. En los últimos 10 años, escribió una columna publicada en diversos periódicos en la que ofrecía su análisis político y económico sobre los acontecimientos que inciden en las naciones del continente y del Commonwealth. Su pasión y defensa de la región del Caribe fue objeto de reconocimiento el año pasado por la Universidad de las Indias Occidentales al concederle el grado de doctor en letras. Como embajador, ha representado a su país en Londres, París y Ginebra y en este último caso, ante la Organización Mundial del Comercio. En el sector privado, formó parte del consejo directivo de una compañía de telecomunicaciones en los Estados Unidos y de instituciones financieras en Ginebra y Antigua, en las que se desempeñó como principal negociador de proyectos de adquisición e inversiones. Asimismo, fue presidente del Grupo de Acción Financiera del Caribe contra el tráfico de drogas, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y fue electo miembro del consejo directivo de la UNESCO. Con su vasta experiencia y conocimientos, el embajador Sanders contribuirá, sin duda alguna, a la calidad de las deliberaciones y trabajos de esta organización. Embajador Sanders, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Presidente, Distinguished Colleagues, I thank you all for the reception I received to the councils of the Organization of American States. We all know that this is a dynamic and trying time in the history of the organization. Its cohesion is being tested by differences between some of its member states on a number of issues. Its relevance is being questioned by influential groups within all our societies. Yet the conviction that led our Founding Fathers to create this partnership between our countries 67 years ago in Bogota remains as pertinent today as it then was. We all recall that the Founding Fathers declared that they were persuaded that the welfare of our peoples and their contribution to the progress and the civilization of the world will increasingly require intensive continental cooperation. As I said last Monday when I presented my credentials to the Secretary General, there has never been a time in mankind's history when our planet has been faced with common challenges of greater magnitude than now. Climate change poses an existential threat to many Caribbean states and equally menaces countries with low-lying coastal areas including ones in Latin and Central America. Terrorism both within and across borders holds the world hostage to fanaticism, costing lives and consuming resources that could otherwise be invested in sustainable development worldwide. Communicable diseases, drug trafficking and organized crime respect no borders. Across the world, unemployment among the young is high, as is the level of their disenchantment. Inequality within states and between states is growing every day, producing refugees and human misery on a shameful scale that ought not to be a condition of a 21st century civilization. Mr. President, it is my belief that the OAS can contribute to the solution of these problems in collaboration and cooperation with other multilateral and international organizations. But for it to do so, every member state must commit to strengthening the organization to play its its fullest role in our hemisphere and in the wider global community. As Pope Francis has observed, we need to strengthen the conviction that we are one single human family. There are no frontiers or barriers, political or social, behind which we can hide. Still less is there room for the globalization of indifference. This is a time for an engaged OAS, not an indifferent one. This is a time for a cohesive OAS, not a fragmented one. This is a time to make the OAS relevant not only for the benefit of its own peoples, but for the peoples of the world community. And Mr. President, this is no idle thought or unachievable ambition. The gross domestic product of the 34 active member states of this organization is $28.35 trillion. That is $9.8 trillion more than the 28 countries of the European Union. It is more than a quarter of the entire world's GDP at 26.41%. The member states of this organization have the capacity, acting together, to influence the world for good if they can marshal their resources behind policies upon which agreement can be bolded on an anvil of practical discussion. And I would remind us all that a basic principle enshrined in the charter of this organization is that economic cooperation is essential to the common welfare and prosperity of the peoples of the continent. Mr. President, my country is small and our resource is tiny, but within our capacity we are pledged to contribute to the continued vitality and performance of this organization, and we urge all our partner countries to do so in the interests of the people in whose name we serve. There should be no drift away from the purposes and principles on which the organization was founded and which have sustained it since it was formally created 67 years ago. One of those important purposes is to prevent possible causes of difficulties and to ensure the pacific settlement of disputes that may arise among the member states. Our region of the world does not serve its own interests by conflict. The founding fathers of this organization knew that truth to be self-evident. That is why they enshrined it in the charter. My country recognizes that our people can only thrive and prosper within this hemisphere in a climate free of conflict and contention. In this regard, we look forward to playing a constructive role within this organization in the peaceful settlement of conflicts and in maintaining adherence to international law. Mr. President, we also look forward to the universality of hemispheric representation in this body by the return of Cuba to our councils. I am proud that apart from Canada and Mexico, the countries of the Caribbean were the first to end the isolation of Cuba in this hemisphere in 1972. And while it took 42 years since then to cut loose the anchor of failed policies of the past, today Cuba enjoys diplomatic relations with every member state of this organization, symbolized today by the raising of the American flag at the U.S. Embassy in Havana. Cuba must not now isolate itself from this body of which it is a founding member. My government calls on the Cuban government to take its rightful seat in the councils of the OAS. And we pledge to do all in our power to encourage Cuba to do so. Mr. President, I am aware that this organization is grappling with diverse perceptions among some of its member states about what should be the priorities of its work. This is not unusual in any association made up of members that are at different stages of progress. In other multilateral organizations, a debate rages with as much intensity as in this one over whether democracy should take priority over development. But in many ways, that debate is a sterile one. Democracy and development are intertwined and the success of one is dependent on the sustainability of the other. Neither is possible unless both are advanced on a dual track and both will be halted if one is sacrificed for the other. Mr. President, I am privileged to be a member of the Friends of the Democratic Charter under the chairmanship of former U.S. President Jimmy Carter. I know we would all have heard the disturbing news that this great champion of democracy, justice and equity has announced that he has been diagnosed with cancer. I use this opportunity, Mr. President, to call on this permanent council to send a message to President Carter expressing our deep concern and extending our very best wishes. Colleagues, as a member of the Friends of the Democratic Charter, I have followed closely the efforts to uphold the values of democracy, human rights and the rule of law in all our member states. These values are important to Antigua and Barbuda since we have emerged from a history of colonialism, oppression and exploitation. We will work to preserve and uphold those values in the interests of all our peoples. However, economic development, social improvement, particularly eliminating poverty and creating employment are also crucial to us, and we will strive equally diligently for the OAS to maintain and enhance its role in these matters. As one of the smallest member states of this organization, and notwithstanding the fact that the UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean has projected that for 2015, Antigua and Barbuda will have the highest growth rate of all Caribbean countries, at 5.3 percent. My government welcomes the priority being given by the Secretary General to mitigation of natural disasters, facilitation of foreign investment and wealth distribution, and interconnectivity in transport and information technology. In all of this, our member states should focus on the areas of our agreement and accord, bringing to bear our collective resources to improve the economic and social well-being of all our countries, and the safety and security of all our peoples. And we must give to our Secretary General, as our Chief Executive Officer, to the Deputy Secretary General and the General Secretariat, the necessary tools and support for them to carry out the task for which we have elected them. The Secretary General and the Deputy Secretary General deserve no less. Thank you, Mr. President. Mr. President, my colleagues, permanent representatives, I am delighted to join you in our quest to deliver the benefits that all our peoples rightly expect from our partnership in this great institution, the Organization of American States. I thank you, Mr. President. Thank you, Ms. President. Thank you�. Thank you. Thank you, Mr. President. And with your seat, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you very much. Mr. President. That's the Mr. President. en contrario, podríamos proceder a enviar dicho mensaje. Habiendo dicho eso, querría ofrecer la palabra a las delegaciones que quisieran intervenir en este punto de la agenda. No parece ser eso el caso, en ese sentido. Perdón, la delegación de Bahamas has requested the floor. Thank you, Mr. President. On behalf of the CARICOM caucus, I'd like to say a few words of welcome to Sir Ronald. It's a pleasure for me, on behalf of the members of this group, then, to welcome you, Sir Ronald. We are confident that your wealth of knowledge, as explained by the President a few minutes ago, and your accomplishments and experience at the international level, and in the area of hemispheric affairs, will enable you to ably represent your country, Antigua and Barbuda, here at the OAS. You are not aware of the period of transition, as you said in your opening remarks, that is taking place here at the OAS, and the reform processes being undertaken, which aim to ensure that we, the Member States, are able to achieve tangible results for the benefit of all the citizens of our countries. We know that you will bring new insight to this important work. We look forward, also, to your active participation and contribution to the work of our CARICOM caucus, and we wish to assure you that you can count on the support of all of your CARICOM colleagues during your tenure at the OAS. We welcome you, Sir Ronald, and extend to you every good wish for a successful tour of duty. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Ambassador, for your intervention. La delegación de El Salvador ha solicitado la palabra. Embajador Menéndez. Gracias, señor presidente. Me corresponde el honor y el privilegio, en nombre de los países del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, de pronunciar las palabras de bienvenida al nuevo representante permanente de Antigua y Barbuda, el embajador Sir Ronald Sanders. Embajador Sanders, nuestro grupo tiene muy presente sus palabras con motivo de la presentación de sus cartas credenciales, en las cuales se perfiló usted ya como un hombre sumamente comprometido por convicción con el acervo democrático en el hemisferio. Esos conceptos han sido ratificados en su discurso conceptual de esta mañana, en el cual ha formulado un llamado a la acción en términos de la cooperación que constituye el común denominador entre los Estados miembros y de cara a la inserción externa del hemisferio en un mundo globalizado. Hemos ponderado sus palabras y es un hecho que reflejan que es usted un académico de distinción y un diplomático de sofisticación. Su experiencia en el sector privado y en actividades como la de la acción financiera internacional no pueden sino significar una riqueza de contribuciones para la organización de los Estados americanos en este momento de renovación. Su perfil va de la mano y se corresponde con los aportes que Antigua y Barbuda ha tradicionalmente efectuado al impulso de la agenda hemisférica. Ese es el caso y por ello me complace expresarle y anticiparle desde ya la mejor amistad y colaboración de los Estados del SICA para el éxito de su gestión, que es también el éxito de la que nos hermana. Gracias. The US delegation has requested the floor, you have the floor sir. Thank you very much, Mr. Chair. Good morning, ladies and gentlemen. Sir Ronald, on behalf of my nation, we welcome you to the OAS and to this Permanent Council. We look forward to working with you and with all of our colleagues in advancing the implementation of the OAS strategic vision and in pursuing the shared interests of all of our member states. A number of those shared interests, of course, you mentioned so eloquently in your remarks this morning. But let me also most principally thank you on behalf of my government, my people, and our nation for your heartfelt and kind words on behalf of former President Jimmy Carter this morning. It was a shock to all of us to hear the news this week. He is in our thoughts and prayers, and we thank you sincerely for your message of solidarity and support for him and his family at this time. Thank you again, and welcome to this Permanent Council. Thank you very much to the U.S. delegation for your intervention. The delegation of Canada has requested the floor. Thank you very much, Mr. President, and welcome to all of the part of the Government of Canada. Mr. Ronald, I offer you the most chaleureuse welcome here, among us, to the Permanent Council of the OAS. You mentioned during your speech that the Canadiens have held to their heart, such as for example, diversity and inclusivity. Thank you very much for your attention. I look forward very much to working very closely with you. Thank you very much, and welcome. The delegation of Trinidad and Tobago has requested the floor. You have the floor, Ambassador. Mr. President, I would just like to take the floor very, very briefly to, first of all, welcome Sir Ronald Saunders to the OAS, as well as in his position as Ambassador to the United States of America on behalf of his beloved country, Antigua and Barbuda. And also, let me say, associate myself with the comments as given by His Excellency Nuri of Bahamas on behalf of the CARICOM caucus. So, Saunders, I took the floor, albeit on behalf of the Government and people of Trinidad and Tobago, because I see you are giving your inaugural presentation at item number two, and I'm giving my farewell at item number four. So, I do not think we will have the opportunity, really, to engage in any meaningful way as colleagues on behalf of CARICOM and the wider OAS body. But let me first say congratulations to you in a very well laid out and thoughtful speech that you laid before this Council today. I thought it was horizontally expansive and vertically deep on areas that are very sensitive to the OAS, and it's a very, very good start to hear those words being uttered by the representative of Antigua Barbuda coming in. I have often read your work many times over during the course of the week from several publications, and your speech was very much reflective of that, comprehensive, analytic, and in some instances, non-linear, hence provoking. But it gives you food for thought as far as you wish to outlay perspectives on various issues at hand. I look forward, as Ambassador Nuri said, in terms of you adding value to the CARICOM caucus. We have had a lot of changes in that caucus recently and more to come, and I think your contribution would be very, very welcomed in addition to the wider OAS body in terms of the discussions we would have. I look forward to engaging you as we proceed probably in a different form, and I wish you best of luck, Excellency. Thank you, Chair. Thank you very much, Ambassador Parson, for your intervention. La delegación de Ecuador ha solicitado la palabra. Tiene usted la palabra, Embajador. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, deseo agradecer a usted por su afectuoso saludo con ocasión de la celebración del Día Nacional del Ecuador el pasado 10 de agosto. Tengo el honor de dar la más cordial bienvenida al embajador Ronald Sanders, representante permanente de Antigua y Barbuda, en el seno del Consejo Permanente. En nombre de los países del Grupo Aladi, tengo la seguridad de que la gran experiencia del embajador Sanders en diferentes ámbitos, como ya se ha hecho patente, contribuirá a los ideales y objetivos que guían a nuestra organización a fin de desarrollar y promover estos intereses compartidos de los países miembros de nuestra organización. Expreso el compromiso y la voluntad de los países del Grupo Aladi para trabajar muy estrechamente con el embajador Sanders en beneficio de la atención de las prioridades de nuestros pueblos de todo el hemisferio. Nuevamente, una cordial bienvenida al embajador Sanders y hago votos por una exitosa misión de su país. Muchas gracias. Muchas gracias a la Delegación de Ecuador por su intervención y sus comentarios. El señor Secretario General Adjunto me ha solicitado la palabra. Ambassador Néstor Méndez, you have the floor. Thank you very much, Mr. Chairman. And very briefly, the Secretary General on Monday formally welcomed Ambassador Sir Ronald Saunders to the OS, but being his first formal session of this Permanent Council, I am again giving him a very warm welcome. Ambassador Saunders is somebody that is very well known across the Caribbean. I have known Ambassador Saunders for a few years now since he was High Commissioner in London and I was serving there. And I think there are very few people in the Caribbean region and beyond who have not read his works. And we know the contribution he will make to this Council, sir. The Office of the ASG is ready to work with you. Welcome. Muchas gracias al señor Secretario General Adjunto por sus comentarios. Gracias, señor Secretario. De no haber objeciones por parte de las delegaciones, las daríamos por aprobadas. Aprobadas. El siguiente punto de la agenda, estimados colegas, es para despedir en el día de hoy al Embajador Nil Parza, quien hasta el día de la fecha nos acompaña en sus funciones como representante permanente de Trinidad y Tobago y en a quien en apenas unos días la organización dará la bienvenida como el nuevo Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral. Como representante permanente de Trinidad y Tobago, el Embajador Parza se ha caracterizado por su disposición, sus dotes diplomáticas y su empeño en realizar el trabajo de una manera eficiente. Como presidente del Consejo Permanente, le correspondió liderar, entre otros, los trabajos de este órgano en preparación del 45º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General y en la toma de posesión del Secretario General. Como presidente del CIDI, el Embajador Parza realizó un esfuerzo importante por vincular el diálogo de nuestros ministros a cargo de las áreas de desarrollo con el CIDI a fin de crear un canal de comunicación de doble vía y promover el conocimiento de los alcances y el beneficio de los procesos ministeriales del CIDI en la organización. Durante su gestión al frente de ese órgano, lideró los trabajos que el CIDI realizó en varias áreas. Destaco algunas de dichas áreas. Desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, innovación y desarrollo de negocios, desarrollo de la fuerza laboral, temas medioambientales y en particular en el tema de la sostenibilidad energética en las Américas. Adicionalmente, el Embajador Parza fue Vicepresidente del Consejo Permanente durante el tercer trimestre del año pasado y a partir de junio de 2014 ha sido el presidente de la Comisión de Jubilaciones y Pensiones de la organización. Quisiera también hacer una mención especial a los esfuerzos realizados por el Embajador Neil Parza para contribuir con el Grupo Interamericano de Trabajo sobre las Enfermedades No Transmisibles, tema que impulsó y posicionó en la agenda de esta organización. Embajador Parza, pronto iniciará usted una nueva etapa, en la cual seguiremos contando con usted, pero desde otra perspectiva. Estamos seguros que desde sus nuevas responsabilidades podrá contribuir aún más con esta organización. Quisiera ahora ofrecer la palabra a las delegaciones que desean intervenir en este punto del orden del día. The delegation of Bahamas. Ambassador, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Assistant Secretary General, Chairman of the Permanent Council, Permanent Representatives and Alternate Representatives. It is an honour for me, both at the personal level and at the level of representing the Chair of the CARICOM Caucus, to speak on behalf of the CARICOM Caucus of Ambassadors, as we bid farewell to our dear colleague and friend, Ambassador Neil Parza of Trinidad and Tobago. Ambassador Parza has been a valued member of the CARICOM Caucus, and since his arrival here in 2011, we have grown to respect his views on many wide-ranging issues of importance to the caucus and the OAS. He has always been very willing to share his extensive knowledge and has made a significant contribution to our work during his tenure as permanent representative here. Ambassador Parza's presence here, actually, has been characterized by an intense and committed activity and involvement in many key areas of the work of the OAS. He has recently successfully chaired the Inter-American Council for Integral Development City and also the Permanent Council during April to June, earlier this year. Ambassador Parza has always ensured that Trinidad and Tobago was well represented at the highest levels in the various processes of the organization. His leadership in the area of security, and particularly the security of small states, was critical to bringing awareness to the multifaceted problems that beset small island states, like those which are members of CARICOM, problems which impact on the future of our youth and the economic and social development of the Caribbean region. Fortunately for us, Ambassador Parza is not going very far in terms of this organization, and he will not be completely lost to his CARICOM colleagues. We warmly congratulate you, Ambassador, on your new position in the Secretariat, and have no doubt that you will excel in this next stage in your professional life. We wish you all the very best in all your endeavors. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much, Ambassador of Bahamas, for your intervention. La delegación de El Salvador ha solicitado la palabra. Gracias, señor presidente. De nuevo me corresponde el privilegio y el honor de pronunciar las palabras en nombre del Grupo SICA en este momento para despedir al representante permanente de Trinidad y Tobago, el embajador Neil Parsons. Anticipamos los conceptos de despedida que el embajador Parsons pronunciará en el mismo hilo conductor de sus intervenciones e inquieturas durante el tiempo de su gestión acá. Y sabemos que hemos advertido la riqueza de la interacción que ha posibilitado su apertura y su vocación de diálogo, así como la responsabilidad con que ha sabido asumir los desafíos tanto en el ámbito bilateral como en el orden multilateral de su doble acreditación. Usted, señor presidente, ha referido el perfil del embajador Parsons tanto en la presidencia del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral como de este órgano y ciertamente que esas oportunidades permitieron verificar la descripción que de manera cabal lo retrata. Él es un caballero pragmático. Él ha sabido impulsar los intereses nacionales en la línea de los aportes de Trinidad y Tobago para la conformación de un mejor orden interamericano. Y tenemos en el Grupo SICA muy presentes experiencias en ese campo, como las iniciativas que él tuvo en materia de energía, asimismo supo acercar en el espíritu del diálogo biregional en su misión y embajada al Grupo Caricón y al Grupo SICA. Señor presidente, embajador Parsons, en este cambio en la continuidad, embajador Parsons, usted ha realizado una misión cumplida, pero de crecimiento, cumplimiento continuo. Le deseamos lo mejor, esperamos que siga cercano, nos hemos beneficiado y continuaremos así haciéndolo de su amistad y de su experiencia y de su profesionalismo. El Grupo SICA lo despide con la seguridad de sus futuros éxitos y de nuestros futuros encuentros. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a la Delegación de El Salvador por su intervención. The U.S. delegation has requested the floor. You have the floor, sir. Thank you, Mr. Chair. My delegation, too, would like to join others in thanking Ambassador Parsons for his years of distinguished service to this organization. Fresh in our collective memories, of course, as chairman of the council, never an easy task, particularly in the April to June lead up to our annual general assembly this year. This year, indeed, was exceptional. Not only did Ambassador Parsons guide us in preparations for one of the most businesslike, productive, and professionally conducted general assemblies in recent memory, but he presided over the departure of one secretary general and the assumption of office of another. Significantly, Ambassador Parsons' term as chair of the Permanent Council coincided with a critical juncture in this organization's history, an opportunity that allowed the member states and the general secretariat to pause and reflect on the enduring values of our organization and how we are going to best be able to make them reality for our peoples of this hemisphere in the years to come. Democracy, human rights, multidimensional security, and sustainable development are not merely the four pillars of our strategic vision for this organization. They are our promise to our peoples who are counting on the member states and this organization to deliver on that promise. With his able leadership at this historic turning point, we made a solid start, and we thank Ambassador Parson. Mr. Chair, we're also grateful for Trinidad and Tobago's leadership in citizen security and Ambassador Parsons' country's commitment to counterterrorism, counter-narcotics, and anti-corruption programs in our region. Additionally, Ambassador Parsons' chairmanship of Citi last year deserves recognition for his focus on sustainable development at the sub-national level and the nexus between water and energy. The U.S. delegation thanks Ambassador Parsons for his service to this organization and wishes him all the best as he continues that service in the future. We know he is not going far, and happily, we all know where to find him. As he steps up to this new role in the general secretariat, we look forward to continued close collaboration with him in his new role in Citi. Thank you very much, Mr. Chair. Thanks to the U.S. delegation for your intervention. La delegación de Canadá demanda la palabra. Usabela Parol, Madam. Thank you very much, Mr. Chair. And I would like to add Canada's words of thanks to what we have already heard from other delegations. I think my colleagues have spoken very eloquently of the numerous contributions that Ambassador Parsons has made while he's been here as Trinidad's permanent representative to the OAS. I would like to add to that two thoughts. One is that, personally, I am constantly in awe of the permanent representatives who must also act as bilateral ambassadors to the United States while also fulfilling the very challenging role that we all play within this council. And I would like to congratulate him on having very skillfully managed both sets of responsibilities and having devoted considerable attention and clear commitment to his role as a permanent representative of Trinidad and Tobago. I would also like to signal work that he did with respect to noncommunicable diseases and how that really reminded us all of the importance of reaching into other elements of the inter-American system and working in collaboration, for example, with PAHO to advance issues that are really very multidimensional and complex. So I'd like to thank him for his commitment to that as well. And on a final note, I would like to say that Ambassador Parsons has always brought tremendous pragmatism and enthusiasm to the work that he's done. He's been an energetic presence, a disciplined and principled one, and we very much appreciated his handling of the permanent council, as my colleague of the United States just mentioned, during a very challenging and busy time. Certainly we can learn a lot from his management of these challenging issues, keeping meetings going forward, starting them in a timely way, and making sure that we focused on the real issue at hand. I congratulate him most sincerely and warmly and very much appreciate the friendship I believe that we have built as well. And I look forward to working with you going forward in your new role. The OAS General Secretariat is very lucky to have you, and I hope we will make the most of you. So do look forward to some very busy years ahead, Ambassador Parsons. Thank you very much. La delegación de Canadá y la delegación de Ecuador ha solicitado la palabra. Gracias, señor presidente. Tengo el honor de hablar en nombre del grupo Aladi en esta reunión del Consejo Permanente para despedir al embajador Neil Parsan. El embajador Parsan, a lo largo de sus varios años de permanencia en la OEA, ha sabido promover con eficacia los intereses de su país, Trinidad y Tobago, en el seno de la organización. Deseo felicitar al embajador Parsan por esta fructífera labor, pero también ha sabido fomentar con gran entusiasmo los ideales de la OEA, a fin de también promover intereses compartidos entre todos nuestros países. De esta manera, el embajador Neil Parsan, representante de un hermano país del Caribe, ha hecho importantes contribuciones en beneficio de un multilateralismo en el hemisferio que responda cada vez más a las necesidades de los pueblos de las Américas. Nuestra organización se ha beneficiado largamente de los atributos personales y profesionales del embajador Parsan. En su papel de representante de su país ha demostrado pragmatismo, eficiencia, habilidad negociadora y un profundo conocimiento de la realidad, no sólo del Caribe, sino de las Américas. Asimismo, su calidad humana lo ha hecho acreedor a la estima, consideración y respeto de sus colegas. Entre otros temas en el marco de la OEA, el desarrollo integral ha sido objeto de especial atención por parte del embajador Parsan, teniendo en cuenta la importancia de promover la cooperación hemisférica para apuntalar cada vez más este pilar fundamental de la organización. Su presidencia del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral nos dejó una clara imagen de su profesionalismo, eficiencia, amplio conocimiento de la estructura de la organización y de su compromiso por alcanzar acuerdos que beneficien a los pueblos de las Américas. El gran conocimiento de la OEA y sus habilidades diplomáticas se hicieron también patentes cuando el embajador Parsan presidió con eficacia las labores del Consejo Permanente. En nombre del Grupo Aladi, deseo felicitar al embajador Parsan por todos los logros obtenidos durante sus cuatro años de gestión al mando de la representación de su país y de hacerle los mayores éxitos tanto en el plano profesional como personal. Confío en que su talento y vasta experiencia seguirán siendo de beneficio en sus nuevas e importantes responsabilidades. Que tengo la seguridad serán en beneficio de todo el hemisferio. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, embajador, por su intervención. Deciría saber si hay alguna otra delegación que quisiera hacer uso de la palabra. El señor secretario general adjunto me ha solicitado la palabra. Ambassador Néstor Méndez. Thank you very much, Mr. Chairman. By special request of the Secretary General, I have two important tasks to do. First, to thank Ambassador Parsan for his contributions to this Permanent Council in his many capacities as Chair of the Permanent Council, Chair of Citi, and in many other initiatives that he has championed. Also, to congratulate him on his sterling representation of his country before the Permanent Council. And the second one really is to welcome him to the General Secretariat of the OS whom has, since, as you all know, Ambassador Parsan will be joining us as the Secretary for Integral Development. We are very hopeful and optimistic that his proven capacities and his energy, his vision and his drive will really help us to move the issues of integral development, give them the prominence that they deserve and the results that our people expect from us. So, thank you for your service to the Permanent Council and welcome to the General Secretariat. Thank you, Mr. Chairman. Thank you very much, Assistant Secretary General, for your intervention. and I would like to offer the floor to Ambassador Neil Parson. Thank you very much, Mr. President, Assistant Secretary General, fellow colleague Ambassadors, alternates, ladies and gentlemen. First of all, let me say a very sincere and genuine thank you, Chair, for your open commentary and the kind words you have bestowed on me. And I also wish to thank all of you, most sincerely, the regional coordinators, for your kind and warm remarks. It is overwhelming to say the least to hear such words and sentiments being expressed. Today is really a bittersweet day for me. For almost five years, I have worked at a profession that I have come to really appreciate almost every day and which I've always been very proud to recall. I would tell you, last night I was going through some photos and I saw a photo of myself giving my first speech here at the OAS back in early, I think January, February 2011. And time has been very unkind to me physically, but the experiences are overwhelming and very much appreciative going forward in any task that I have ahead of me in the future. I have had so many unique opportunities presented to me during the last five years for which I am deeply grateful. These have allowed me to work on issues that I really feel can make a difference to our region and in our region. But more importantly, I have not pursued these issues in isolation, but in collaboration with great colleagues, most of them whom are among us today. With the greatest of humility, I must say that collectively, we, the member states of this body, the Organization of American States, have contributed in both small and large ways to effect change in our region for the better. And I dare say that the Americas is a better place because of it and because of all of us. There have been various commentaries about the OAS, none more so than the many perspectives and recommendations voiced by all member states during the last regular session of the General Assembly. What was not disputed is that one of the strengths of the OAS is its inherent core values of dialogue, consensus, and building bridges between and among countries. In recent times, colleagues, we have steered our conversation on an agenda for collaborative partnerships, smart partnerships, focused on development with social inclusion and equity, recognizing that in spite of major economic and social progress in the Americas, there are still many basic needs and vulnerabilities that go unfulfilled. The role of the OAS and the work of the OAS goes on, a search for concrete solutions to known problems, a phrase coined by the former Secretary General. Discussions on organizational modernization and reform are underway, premise on the needs of the region and the necessity for internal restructuring in order to better equip the organization to fulfill its mandates in keeping with the environment in which it is called to operate. I remain extremely hopeful that with the direction of our present Secretary General and Assistant Secretary General, we will have the collective will and participatory perseverance so that any forthcoming restructuring would secure the fundamental pillars of this organization and we all know them well, the strength of democracy, human rights, the security of our region and development and social inclusion and equity. I remain optimistic that the future augurs well. A foundation has been laid with a strategic vision agreed to by all. There is inherent with new leadership a new dynamism, a revitalization and a renewed commitment, all vital ingredients to this optimism. If I may, it is my personal view that apart from the OAS taking into consideration its relations with global, regional and multilateral organizations and sub-regional institutions within our hemisphere, engineered a renewed, sustainable OAS entails not only a deepening of relationships, but a widening of the stakeholder base to increase the parameters of engagement. This means recognizing the need for more public-private partnerships and engagements. The reality of the day is that public-private partnerships and public-stakeholdership development are the future as the private sector drives development. If we are to develop further our economic and social agenda, we need to partner effectively. It can only strengthen our country's development and overall competitiveness of this region. I have no doubt that with our strategic vision in hand, we will be able to strengthen alliances, foster the right partnerships, and equip ourselves with the necessary tools to emerge with innovative ideas for a sustainable, resilient, focused, and goal-oriented path. We must never lose sight of our ultimate purpose, ensuring the best quality of life in all its facets for the peoples of the Americas. At this time, I wish to take this opportunity to express my profound gratitude to firstly, the trust and support I received from the government and people of Trinidad and Tobago during my tenure to pursue our national development agenda and social and economic policies within the ambit of programs and initiatives offered and implemented by the OAS. It is with a deep sense of personal satisfaction I've accomplished several tasks here with the OAS and in collaboration with the OAS, particularly the Office of the Assistant Secretary General. I must mention firstly meeting on non-communicable diseases in the Americas. Awareness, access, and action held on September 30, 2014 at the OAS. This was hosted by the permanent mission of Trinidad and Tobago in collaboration with the OAS and sponsored by GE Healthcare and Medtronic. This served as a precursor to the launch of the Inter-American Task Force on Non-Communicable Diseases on June 17, 2015 right here in the Hall of the Americas at the OAS after a combination of months of coordination between the OAS, PAHO, and the permanent mission of Trinidad and Tobago. As we are all aware, PAHO and WHO will now chair the new Inter-American Task Force on NCDs working collaboratively with the OAS and other partners including the Inter-American Institute for Cooperation and Agriculture, the Inter-American Development Bank, the UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean, and the World Bank to support member states in the prevention and control of NCDs in our hemisphere. There will be no development without the health care of our citizenry. That's the overall concept of this Inter-American Task Force, securitarization of the health of our citizenry. Also, we were able to spearhead the America's Africa Business Forum held at the OAS on April 18, 2013, which engendered a discussion at this organization on the potential of seeking new opportunities for commercial partnerships between the countries of the Americas and the African continent. It is against this backdrop that the government of Trinidad and Tobago through the permanent mission and the organization of American states with the support of the Corporate Council on Africa and the Africa Society of the National Summit on Africa that this forum took place and was organized successfully so and with several business opportunities materializing as a result of that South-South cooperative initiative held right here at the OAS. Distinguished colleagues, having recently chaired the Permanent Council during the preparatory phase of the last regular session of the General Assembly, I wish to thank the Secretariat to the Permanent Council. Your support has been overwhelming and the General Assembly for their support and guidance. Similarly, I wish to thank the staff of SETI, particularly Ms. Sherry Tross, for their support during my chairmanship of SETI, the Inter-American Council for Integral Development in the latter part of 2014, and also to thank the members associated with my chairmanship of the OAS's Retirement and Pension Committee. The OAS has a cadre of expertise and its personnel that should be duly recognized and encouraged. I especially wish to pay tribute and homage to the unsung heroes of our daily lives, the security interpreters, drivers, caterers, cleaners, movers, shakers, who make our lives much easier as we do our work here at the OAS and contribute to the overall success of this organization. To my CARICOM colleagues, I thank you for your support and camaraderie during the Trinidad-Tobago's chairmanship of the CARICOM caucus for the six months of 2013 and its concomitant role as regional coordinator. A lot of changes are taking place with our caucus, but I must say that over the last close to five years, we have had a very strong caucus, genetically diverse, experientially diverse, academically diverse. I was able to add to the conversation here at this organization. Let me reiterate my overall support for the work of not just the caucus, but all countries as we pursue the regional hemispheric agenda. That being said, to my fellow colleagues here at the OAS, it is with fond regard that I will recall our many conversations and exchange of views, our friendships, and our desire and commitment to work toward a common agenda to enhance the lives of our peoples. Muchísimas gracias a todos para su dirección, su amistad. Muchísimas gracias. To my staff, a profound gratitude for your support and dedication. I could not have done that without you. They're all behind me and let me say thank you, thank you, thank you. I am very, very grateful to each and every one of you. To my family and friends for their unending support and words of encouragement and wisdom during my tenure is clearly worth mentioning. As I open a new book and close this phase of my journey as a permanent representative, I remain sincerely devoted to developing a common hemispheric identity that is based on ownership, accountability, mutual respect, understanding, and solidarity within the Americas. As I move on, I will certainly take with me the experiences shared with all of you which have brought me to this point and which will no doubt continue to guide my hand as I ride in next chapters of what I hope to be a successful and fulfilling personal and professional experience. It was a singular privilege and honor for me to have served in this capacity and I take this opportunity to reiterate Trinidad and Tobago's commitment to the values and principles of this organization and to work ahead in charting the future of this organization. As I bid a fond farewell to each of you, I look forward to the future and to the prospects ahead for this organization which may allow us for a more just and meaningful existence for many. Colleagues, we met as strangers we became friends and I sincerely feel we are actually now family. I thank you, I thank you, I thank you. Thank you, Chair. Thank you. Thank you, Chair. Thank you, Chair. Thank you, Chair. Thank you, Chair. Gracias, Embajador Parson, por sus palabras y usted va a seguir formando parte de esta familia. Le deseamos todo lo mejor en sus nuevas funciones como Secretario Ejecutivo para el desarrollo integral. El éxito de su gestión va a redundar en beneficio de toda nuestra organización. Muchas gracias. Apreciados colegas, llegamos al último punto de la agenda, otros asuntos, y me gustaría ofrecer la palabra a las delegaciones que deseen traer a la atención de este consejo otros asuntos de carácter informativo. La delegación de Venezuela, embajador Roy Charlton, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Tengo varios puntos, los voy a tratar brevemente. Las felicitaciones a Bolivia por su fiesta nacional que celebró recientemente. Bolivia es uno de los casos más interesantes de gobierno exitoso en nuestro continente. Y uno se pregunta por qué. La respuesta es muy fácil. Un compromiso del presidente Evo Morales con la justicia social, la clase dirigente boliviana. Y otra razón muy importante, es que antes se lo robaban todo. Ahora no ocurre así. Entonces, en los pasados gobiernos liberales, fue uno de los países más pobres del continente. Ya no es esa la situación. Felicitaciones a Bolivia. Felicitaciones a Ecuador en su fiesta nacional, pero sobre todo un mensaje de solidaridad. La situación por la cual está pasando el Ecuador actualmente la conocemos desde hace 16 años. Venezuela ha vivido bajo un proceso de desestabilización durante 16 años. Desde el comienzo mismo del gobierno del presidente Chávez. Y ahora están arremetiendo contra el presidente Correa, el gobierno de la Revolución Ciudadana, por sus concepciones progresistas que enfrentan a una exclase dirigente o a una clase exdirigente que pretende volver a los viejos tiempos neoliberales a través de la violencia. Un saludo a Haití en sus elecciones. En medio de circunstancias muy difíciles y en algunos casos desafortunadas, sin embargo, lograron adelantar un proceso de elecciones que apuntaba el proceso de normalización de su condición política de Estado. A Suriname, un saludo en ocasión de la inauguración o la toma de posesión del presidente Dauz de Zibauterse. Y a la vez una palabra de buena noticia y mala noticia, porque han nombrado a Canciller a nuestra amiga Nirvala Badrissing. Badrissing en… le vamos a perder. Badrissing en la lengua holandesa. Yo le bromeo a ella, le decía Badrissing, pero le decía que ella no era Badrissing pronunciando en inglés la palabra holandesa, sino Goodrissing. Y esperemos que eso le acompañe en su ejercicio como canciller de Suriname. También quería referirme a una noticia muy dolorosa, porque vamos a hacerle un homenaje, creo que en vida al presidente Carter. La noticia que llegó muy mala, hablan de un cáncer en el páncreas, que él mismo ha informado que se ha extendido a otras partes del cuerpo. Esa es una noticia muy mala. Es uno de los personajes de los Estados Unidos menos reconocidos y que más ha hecho por la paz, por los derechos humanos, por el progreso social. Yo recuerdo, yo descubrí, bueno, las primeras noticias que recibí de él era cuando yo era primer secretario en Canadá y llegaron las noticias de un señor llamado Jimmy Hu, el gobernador de Georgia, si mal no recuerdo, nadie lo conocía, cultivador de maní, lo cual dio lugar a muchas burlas. Era un campesino, un cultivador, un hombre del agro, también un ingeniero nuclear, oficial de la Armada de los Estados Unidos y creo que fue el discípulo favorito del almirante Rickover, que fue el que creó la flota nuclear submarina de los Estados Unidos. Pero más allá de eso, un muy merecido premio Nobel de la Paz por su gestión es para la paz en el Medio Oriente, donde su amplitud de miras permitió un acuerdo entre el presidente Anwar al-Sadat, que pagó con su vida, y el señor Menasembegin, a quien no excluyó en esas negociaciones a pesar de haber sido fundador de una organización terrorista de los años 40. Su madre fue una… y eso explica un poco el personaje, que para mí siempre fue muy interesante, y es todavía, a Dios gracias. Su madre fue un miembro del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos, ancianita sirvió en la India, entre los más pobres, y el testimonio como cristiano del señor Carter ha sido también de alguna manera eso. En este continente, podríamos decir, fue quien hizo noticias de su altísima posición como jefe de Estado de los Estados Unidos, el tema de los derechos humanos. se los tomó en serio, no como un ejercicio de manipulación política, sino que enfrentó duramente a las dictaduras militares en nuestro continente latinoamericano. Y dentro del ámbito de la OEA, tuvimos un acto importantísimo histórico, con la presencia de dos jefes de Estado, dos hombres de Estado, dos líderes de Estado, como fueron el general Omar Torrijos y el propio presidente Carter, cuando suscribieron los acuerdos del canal de Panamá. No habría ocurrido ese acuerdo bajo otro tipo de circunstancia política en los Estados Unidos, y eso hay que reconocerlo. Y fue objeto de gravísimas críticas por eso y eso lo debemos tener muy en cuenta. Fue objeto de burlas. Yo recuerdo, por su sencillez, no por su sensibilidad social, por su sencillez social, recuerdo en una ocasión una caricatura, no sé si del señor Oliphant, que fue uno de los grandes caricaturistas de los Estados Unidos. Pero lo presentaban junto con su esposa Rosalyn, despidiendo a unos visitantes, unos jefes de Estado visitantes a las puertas de la Casa Blanca y estaba solemnemente vestido de smoking, como correspondía, pero descalzo. Mientras que sus invitados, a quien estaba despediendo, lucían muy incómodos con la... por la presencia del presidente Carter, en tales circunstancias, de burla de su condición de hombre... de hombre del campo. Este premio Nobel de la Paz también escribió un libro de solidaridad con el pueblo palestino, especialmente con el pueblo de Gaza. Ese libro es prácticamente desconocido. Tiene un título que lo dice todo a Palestine, Peace and Upper Hate. La palabra Upper Hate lo dice todo. Y a pesar de ser un hombre de equilibrio político, un demócrata comprometido, pues no tuvo vacilación para denunciar los horrores que están ocurriendo, especialmente en la franja... en la franja de Gaza. Perdón. También debo recordar que bajo su gobierno, el presidente Carter acordó con Cuba la apertura de una oficina de intereses que velara por los intereses de ambos países, en Washington y en La Habana, precisamente hoy, cuando el secretario Kerry está, o debe haberlo hecho ya, izando la bandera de los Estados Unidos en Cuba. Posiblemente, si el presidente Carter hubiese podido continuar su mandato después de sus primeros cuatro años, este acontecimiento habría ocurrido antes. De la crisis venezolana estuvo muy pendiente. Recuerdo nobles conversaciones con el presidente Chávez, la valentía con que enfrentó algunas situaciones y por supuesto a él debemos debemos agradecimiento. Así que no es normal rendir este tipo de no quisiera decir la palabra, pero una suerte de preobituario a un personaje de su talla de estadista, pero como hizo el anuncio de una manera tan dramática y tan clara al llegar a sus 90 años, yo pienso que la propuesta del embajador muy oportuna del embajador Sanders debe ser continuada con un homenaje enfático, no formal, con palabras de aprecio emotivo y no de literatura diplomática solamente por todo lo que este personaje ha hecho y por el legado que nos va a dejar inclusive y por el aprecio que ha generado aún en aquellos que no compartimos su línea política, que estamos algo bastante más hacia la izquierda de él, pero dentro de este continente fue un personaje muy significativo y estoy seguro que se me están olvidando muchas cosas de las que podríamos decir en este momento muchas gracias señor presidente muchas gracias embajador y tomamos nota de su intervención y de sus comentarios la delegación de Perú ha solicitado la palabra embajador Jiménez muchas gracias señor presidente también sumándome a lo dicho por el embajador chabertón esperemos que esta noticia no sea negativa y que finalmente pueda recuperar la salud del señor Carter efectivamente el aporte de él al nuevo mundo este mundo de democracia este mundo de respeto a los derechos humanos ha sido fundamental en la lucha también en las dictaduras que hemos sufrido en América Latina y creo que es dable que este consejo permanente ocupe el tema por supuesto felicitar también al al gobierno y pueblo de Haití por las elecciones acontecidas el pasado domingo y quiero que me permita señor presidente traer a colación un tema que nos parece importante que este consejo permanente lo aborde todos los nueve de agosto se conmemora en el mundo el día internacional de los pueblos indígenas como el país con una de las poblaciones de mayor incidencia en su territorio con población indígena tengo algo que decirles a propósito de esta jornada que debe llamarnos a todos a una seria reflexión aquí en América vivieron grandes civilizaciones como los incas aztecas y mayas pero también un conjunto muy grande de poblaciones originarias que cubrieron este hemisferio antes de la conquista y colonización europea seres humanos que desarrollaron con la tierra una especial y armoniosa relación de la que tenemos aún mucho que aprender las Américas es aún un territorio indígena los estudios demográficos citados por la CEPAL revelan que de los más de 800 millones de personas que habitan las Américas existen más de 45 millones de indígenas lo que representa más del 8% del total de la población del continente eso tiene mayor o menor incidencia en cada uno de nuestros países en Bolivia es más del 60% en Guatemala más del 40% en Perú 24% en México 15% sólo en América Latina existen actualmente 522 pueblos indígenas Brasil es el que tiene la mayor diversidad de pueblos indígenas con 241 con una población de más de 700 mil personas hoy que duda cabe existe una mayor afirmación de lo indígena hay un mayor reconocimiento a los valores intrínsecos a las etnias originarias de las Américas y por supuesto una dinámica de protección y preservación la emergencia de lo indígena tiene expresiones claras de afirmación en cuanto a reconocer lo multicultural de nuestras poblaciones la necesidad de proteger sus lenguas sus modos culturales sus tradiciones ello se viene haciendo en la gran mayoría de casos esto es significativo pues se ha detenido ya la tendencia de afirmar lo occidental como lo prioritario o al menos así pienso que debe ser aunque todavía tenemos desafíos por eso quiero recordar penosamente un hecho de nuestra historia reciente en el Perú hasta 1991 nuestro viejo código penal definía tres tipos de peruanos el primero los civilizados o sea los imbuidos en la cultura occidental el segundo los indígenas semisivilizados o degradados por la servidumbre y el alcoholismo cito textual de la norma jurídica y por último así decía el código los salvajes esta tipología tenía un enfoque antropológico para determinar una capacidad jurídica relativa para la sanción penal pero noten la reminiscencia peyorativa los salvajes jurídicamente aludían a las poblaciones nativas de la amazonía que por su falta de civilización tendrían como sanción lograr cito comillas asimilación a la vida civilizada negando así su patrimonio cultural esto hoy está superado hoy los valores son otros y se reconocen derechos que protegen el patrimonio de lo indígena quizás la herramienta jurídica más innovadora e importante es el convenio 169 y la consulta previa que tiene un marco especial de desarrollo de nuestro país configura un nuevo tipo de relacionamiento de nuestras sociedades sin que ello signifique una superposición de unas comunidades sobre otras pues este nuevo paradigma no implica que se afecten las posibilidades de desarrollo a través de la explotación de los recursos naturales la legislación y la jurisprudencia de la propia corte interamericana ya no señalan una ruta que tiene que tener en cuenta la opinión de los pueblos indígenas y de ser el caso la reparación frente a cualquier afectación a sus derechos colectivos el progreso para los países y el desarrollo para las comunidades respetando su patrimonio cultural está garantizado y pueden existir armoniosamente en ambas rutas ese es el reto hoy además de evitar el uso político que se quiera dar a estas herramientas la agenda hemisférica tiene importantes avances la relatoría de los pueblos indígenas de la comisión interamericana de derechos humanos los mandatos sobre los pueblos indígenas de la organización el programa de acción del departamento de derecho internacional sobre los pueblos indígenas en las américas pero quizás el desafío más importante en la organización de los estados americanos en la temática indígena es el proyecto de declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas que reconozca su especial incidencia en nuestras sociedades la realidad particular de cada estado y un raciocinio que pondere todos los valores en juego priorizando el respeto y protección de las minorías no olvidemos que la democracia es tolerancia y la defensa del factor contramayoritario eso nos inspira a todos a referirnos a los pueblos indígenas con ocasión de este día este año este mes el secretario general ha emitido un mensaje que yo quiero traer a este importante foro de américa el consejo permanente en donde nos recuerda que en las américas la incidencia de la pobreza extrema es más alta entre los pueblos indígenas respecto al resto de la población y que los pueblos indígenas actualmente tienen el doble de probabilidades de ser pobres y son 2,7 veces más propensos a vivir en extrema pobreza rompamos ese círculo de lesión de nuestros pueblos la inclusión social tiene que ver tiene que tener en el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas un elemento central en este día en el día internacional de los pueblos indígenas reflexionemos además de cuáles son nuestros niveles de tolerancia y aceptación frente a aquello que a veces incluso aquí en esta organización es totalmente ajeno a nuestro modo de vivir aquí estamos para servir a las américas y también a toda su población incluidas las minorías que merecen todo nuestro respeto muchas gracias señor presidente muchas gracias señor embajador de perú y se toma debida nota de su intervención la delegación de estados unidos you have the floor sir thank you mr. chair first let me thank all you member states again for the support and the kind words for president carter a quietly powerful man best known for his stalwart defense of democracy and human rights as a cornerstone of united states foreign policy especially in this context let me also mention briefly let me speak to what so many others have already commented on in the halls and here in the permanent council itself this morning secretary of state john carrey arrived in cuba to officiate at the formal flag raising ceremony at the united states embassy in havana this is an important step in the relations between our two countries neighbors with a long and deep if complicated shared history we look forward to greater direct contact with both the government and the people of cuba even as our differences remain significant differences to be sure we also state once again that we look forward someday to the renewed participation of the republic of cuba in the oas according to the terms of the 2009 san pedro sula general assembly resolution agreed by all of our member states as the result of a process of dialogue initiated at the request of the government of cuba and in accordance with the practices purposes and principles of the oas in the meantime the united states will continue to advocate for the rights to peaceful assembly association and freedom of expression and religion and we're going to continue to voice our support for improved human rights conditions and democratic reforms in cuba so that cuba may one day join the democratic family of nations of the western hemisphere and proudly take its place in this council thank you mr chair thank you very much for your intervention and la delegación de españa ha solicitado la palabra tiene usted la palabra representante muchas gracias señor presidente brevemente pero no menos sentidamente aunque casi después de esta noticia histórica casi no me atrevo a decir nada quería simplemente dejar constancia de que españa como país observador y seguramente el resto de los países observadores ucrania etc nos queríamos unir a las despedidas y a las bienvenidas que se han manifestado en el día de hoy muy en especial queríamos también despedir al embajador de trinidad y tobago agradecerle su amistad y su cooperación todos estos años y desearle lo mejor y seguiremos por supuesto en contacto y en amistad con él en su nuevo puesto al mismo tiempo queríamos también unirnos como de alguna manera nos sentimos parte de aunque seamos observadores nada más parte de este foro unirnos a la bienvenida al embajador de antigua y barbuda que sepa que nosotros tiene un buen amigo y estamos seguros que nosotros en él también y lo mismo nos gustaría decir aunque hoy no han pronunciado discursos con respecto a los otros nuevos embajadores que han presentado van a presentar cartas credenciales al embajador de San Cristóbal y Nieves luego al de Belice y muy en particular a nuestro querido amigo el embajador Luis Menéndez de El Salvador quien ya sabe la amistad que sentimos por él muchas gracias señor presidente muchas gracias a la delegación de España por su intervención con su intervención finalizarían las intervenciones de las delegaciones y no habiendo más solicitudes de la palabra y agradeciendo a todos por su participación a la secretaría y si se me permiten a los intérpretes que a veces me olvido por su trabajo querríamos dejar declarada la sesión como finalizada quiero agradecerles a todos por el uso eficiente del tiempo nuevamente en el día de hoy y desearles a todos recordándoles que a las 12 tenemos la presentación de cartas credenciales del nuevo embajador de Belice desearles a todos un muy buen día y un muy buen fin de semana muchas gracias gracias